...de prensa en vivo. Magdalena Chula, jefe de la OMP en el Congreso de la República. Así es. Cristian, la jefa de la OMP, como indicamos en un despacho anterior, se ha presentado ante la Comisión de Constitución presentando la Ley de Organizaciones Políticas, una modificatoria, la Ley de Organizaciones Políticas, y en estos momentos brinda una conferencia de prensa se refiere al financiamiento de los partidos políticos. ...previamente señalado, le solicita la OMP, pues no tiene ninguna sanción. Entonces lo mismo le da que presenten o no presenten sus informes. Inclusive los informes anuales a los que están obligados todos los partidos políticos no los presentan. Así es que estamos proponiendo sanciones en diferentes niveles para cuando ocurra ello. Hemos identificado sanciones leves y sanciones graves. Las sanciones leves relacionadas, por ejemplo, al monto, a la oportunidad de la presentación de los informes. Si el partido político no presenta su informe de aportes y gastos en la fecha solicitada, pues se le sanciona con 10 UIT. Si un candidato, otra sanción, por ejemplo, es que si los candidatos no realizan sus actividades financieras, su gasto de campaña a través del partido político, o no lo informan al partido político, porque a veces es difícil, digamos, coordinar con el partido político cuando está ubicado el candidato en lugares muy alejados, pero tiene la obligación de informarlo. Si no le informa, se le debe sancionar. Actualmente no hay ninguna sanción a los candidatos. La sanción que estamos proponiendo es que ese candidato no puede participar en ningún proceso electoral en los siguientes cinco años. O sea, prácticamente se retira, debe retirarse de la vida política, porque no sabe seguir las normas que nuestra legislación electoral nos señala. Y un político es el primero que debe dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas. Me han pedido también una opinión sobre el Código Electoral, documento del Jurado Nacional de Elecciones que fue presentado el año pasado. Y tal como ocurrió, le he manifestado que lamentablemente nosotros no hemos podido participar, porque no se ha dado debate para la elaboración del Código Electoral. Podemos decir, este es el Código del Jurado Nacional de Elecciones, no es el Código del Sistema Electoral que recoge los aportes de los especialistas. Es un código, es un documento elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones, y que no propiciaba la participación porque nos invitaron cuando ya estaba todo elaborado y nos pedían que nuestros aportes lo hagamos por internet, como toda la ciudadanía, entre otras cosas, por supuesto. Pero allí, en un comentario muy general, he señalado, por ejemplo, que hay varias violaciones a la Constitución Política de la República Peruana, entre ellas, el que va contra, una por ejemplo, que va contra la autonomía de los organismos electorales. Onte, Renier y Jurado son organismos autónomos constitucionalmente, y el Código está proponiendo la creación de un comité, una comisión de coordinación que estaría ubicada en el Jurado Nacional de Elecciones, quien tendría la función de convocar la secretaría técnica, etc. Y tanto Renier como OMP estaría subordinado en este sentido. Eso, entre otras cosas. Pero bueno. Ustedes no están de acuerdo, en todo caso, con este código que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones porque, según entendemos, no han sido convocados, no han participado de este código. Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo institucionalmente con que se elabore un código electoral que sistematice la legislación electoral que ahora está en diferentes leyes. La ley orgánica de elecciones, la ley de partidos políticos, la ley orgánica de la OMP, la ley orgánica del jurado, la ley orgánica de Renier, entre la ley de control y participación ciudadana, entre otras. Se debe sistematizar. Pero tiene que ser un trabajo conjunto de los especialistas y de los organismos que tenemos que ver con la ejecución, la organización de un proceso electoral. Porque hay que contemplar, a la luz de la experiencia, todos los aspectos que hemos encontrado, problemas y propuestas de solución que hemos encontrado en esta normativa. Doctora, por otro lado, usted mencionó que a la fecha hay partidos políticos que están en el Congreso y que no han entregado el informe financiero al 2010. ¿Qué partidos políticos, qué agrupaciones son las que no han cumplido hasta el momento con este requisito? Hay varios partidos políticos. Yo le agradecería, por favor, que en la página web de la institución, pero hay varios de... no quisiera señalarlos, ¿sí? No quisiera señalarlos, pero en la página web institucional están varios de los partidos políticos que ahora tienen congresistas en el Parlamento y que no han presentado su informe económico correspondiente al año 2010. ¿Hay sanciones para estos grupos y cuáles serían? Bueno, gracias por tocar este punto. La actual ley de partidos políticos señala como única sanción a los partidos que no presentan su informe anual que se les suspenda el, digamos, el financiamiento público directo. O sea, el financiamiento que le otorga el Estado al partido político. Y no hay, no existe. O sea, hasta el momento, a pesar de que la OMP lo ha pedido todos estos años como una demanda adicional para poder dar este financiamiento a los partidos políticos que además lo necesitan para hacer vida partidaria. De lo contrario, cuesta trasladarse a las provincias a verificar y a realizar trabajo con los comités partidarios y la mayoría de partidos políticos no tienen dinero para desplazarse. Entonces, no se puede aplicar. La sanción está escrita, pero no puede efectivizarse. Hay imposibilidad de hacerlo, ¿no? Gracias. ¿Por cuánto tiempo? O sea, en el caso de estos partidos políticos que han incumplido, ¿no? Justamente con entregar su informe económico, ¿por cuánto tiempo va a ser esta suspensión del financiamiento público directo? No los podemos sancionar porque no están recibiendo financiamiento público. ¿En qué sancionarlos? La ley dice que la sanción para aquellos partidos políticos que no presentan su informe anual es quitarles el subsidio directo, o sea, el financiamiento público directo. Pero a la fecha no le damos porque el Estado peruano no nos otorga financiamiento para darles este dinero a los partidos políticos. Entonces, no lo podemos sancionar. Y eso será ya, digamos, al momento, por no haber presentado su informe económico en el año 2010, deberíamos sancionarlo en el año 2011-2012. No tenemos el dinero, ya se quedará sin sanción porque la ley no lo permite. Por eso estamos proponiendo en la ley de organizaciones políticas, que como proyecto lo ingresamos al Congreso, que cuando no lo presentan oportunamente, o sea, en la fecha, el informe tenían que a más tardar presentarlo el 30 de junio del 2011. No lo presentaron, entonces tienen una sanción de 10 UIT. Si esto persiste, si esto persiste a 30 días o más, vamos incrementando la sanción a 20 UIT. Pero eso es en la propuesta, será más adelante, porque en la actualidad no lo podemos sancionar efectivamente. Doctora, usted ha mencionado que, por ejemplo, los montos para las actividades proselitistas no tienen tope. Es decir, por ejemplo, de organizarse una apoyada, esas actividades que hemos visto en las anteriores elecciones, ¿cuál sería el mecanismo, digamos, de transparencia? Bueno, cualquier actividad proselitista, sea una actividad recreativa, sea una actividad cultural, etc., como apoyadas, por ejemplo, recreativo, cualquier sea, debe tener, por un lado, los tickets que acrediten que ha participado en esa apoyada, ¿no? O sea, debe estar documentado para poder verificar que efectivamente, pues, se ha recogido en esa actividad, ¿no? Y el documento debe consignar el nombre de quién compró, etc., ¿no? De la institución. Los ganadores. O sea, de los ganadores, todo. ¿Y el caso rija? Todo, por favor. Claro. Por supuesto. Doctora, el presidente del jurado general de elecciones, es de la idea de eliminar la firma de herentes como requisito para la creación de partidos políticos. Y más bien, poner énfasis en solicitarle, por ejemplo, tal número de comités y de, digamos, partidarios, con un número alto de partidarios. ¿Este coincide con esa idea del señor Sivino? Bueno, nosotros estamos de acuerdo que la vida partidaria se hace en los comités partidarios. Pero esta vida activa, ¿no? Esta participación durante todo el tiempo en los comités partidarios debe ser motivo de fiscalización. No, porque digamos que la lista de adherentes se comporta, sirve como un primer obstáculo para que, digamos, no surjan muchos partidos políticos, ¿no? Que si se baja el número de firmas, de afiliados, que se le llama ahora, para cómo es que garantizan que en verdad el partido político va a tener una vida partidaria activa. Solo cuando se fiscalice permanentemente esta actividad partidaria, no cuando se inscriben. O sea, el fiscalizar el comité electoral al momento de la inscripción es como verificar la lista de adherentes. Porque si en adelante se les deja sin fiscalizar a los comités, no sirve de nada. Al contrario, es motivo para que sin un obstáculo grande, pues puedan inscribirse muchas organizaciones políticas, como existía antes, ¿no? Declaraciones de la jefa de la OMP, Magdalena Chu, entonces, tras su presentación en la Comisión de Constitución. Rezamos con ustedes. Bien, gracias Gisela por esa información desde el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más. No se muevan.